Bien, antes que nada quiero agradecer al Comité Organizador. Celebro que una asociación tan importante convoque a los médicos de primer contacto para que compartamos con ustedes alguna información importante. Particularmente a mí me ha interesado mucho el tema de la epidemiología de esta enfermedad, porque como van a ver ustedes, realmente es una amenaza mundial y México no está exento de ella. ¿Por qué de esta epidemia? Bueno, son varias las causas que la pueden explicar. Una de ellas son los malos hábitos de alimentación que cada vez se han popularizado más, las dietas a nivel global se han modificado, ahora el consumo de grasas y de carbohidratos ha aumentado de manera significativa. Y la otra causa es un exceso de sedentarismo, pasamos mucho más tiempo sentados frente a algún monitor, aún hasta para pasear a la mascota utilizamos vehículos motorizados y todo esto sin duda alguna ha impactado en un mayor número de casos de síndrome metabólico y consecuentemente de hígado graso no alcohólico. Esta es una estimación que se tiene a nivel mundial de una tercera parte de la población es susceptible de padecer hígado graso no alcohólico. Los estudios de prevalencia han sido difíciles de realizar y ahora les voy a comentar el porqué, pero es una aproximación que se tiene. Más o menos un 33% de la población mundial pudiera estar afectada por la enfermedad. En nuestro país no tenemos desafortunadamente muchos estudios, las cifras no están del todo actualizadas y lo que les podría yo decir de acuerdo a la bibliografía nacional es que aparentemente hígado graso no alcohólico estaría alrededor del 14% de la población, yo estoy seguro que esto es mucho más alto y de esteato hepatitis no alcohólica alrededor de 10% y también es muy probable que sea mayor. Este primer trabajo que les presento es realmente interesante porque es una recopilación de muchos trabajos, al final es un meta análisis, quedaron poco más de 700 estudios de 22 países y la población que se revisó rebasaba los 8 millones de habitantes. La prevalencia global de esta muestra estuvo alrededor del 25%, esto es una cuarta parte de la población afectada y esta es la distribución por regiones. La menos afectada aparentemente es África con 13% y la más afectada el Medio Oriente con 31%. Otro trabajo interesante es este que se realizó en los Estados Unidos con 400 personas, se les hizo ultrasonido y biopsia y lo que se observó en ellos es que tenían 46%, esto es casi la mitad de estos pacientes o sujetos que habitan Estados Unidos, tenía hígado graso no alcohólico y de ellos el 12% tenía ya una etapa más avanzada que es la esteato hepatitis no alcohólica. Un hecho relevante también que se confirmó en este trabajo es que la prevalencia aumenta con la edad. De este análisis de costos a nivel mundial les traigo esta referencia donde se calcula el número de casos en algunos de los países más desarrollados del mundo. En primer lugar, lo tiene Estados Unidos, más de 64 millones de habitantes afectados por el hígado graso. Alemania, más de 12 millones, Francia, más de 14 millones, Italia, más de 10 millones y Reino Unido con más de 14 millones. Entonces, realmente sí estamos hablando de un problema global y de un problema bastante grave, porque todos estos pacientes van a tener una evolución, un porcentaje de ellos aproximadamente un 30% hacia la esteato hepatitis y de ahí algunos más hacia la cirrosis y el hepatocarcinoma. Es por eso tan importante que nosotros identifiquemos factores de riesgo, cuál es la población que está en riesgo y es ahí me interesa en que esto esté al alcance del médico de primer contacto para que pueda recabar estos datos que seguramente andan por ahí sin saber que tienen la enfermedad. Síndrome metabólico, es el factor del grupo de riesgo más afectado, sexo masculino, inicialmente se pensó que era una enfermedad más prevalente en el sexo femenino, ahora se ha demostrado que ocurre más en el sexo masculino. La edad avanzada y el grupo étnico, del cual lamentablemente los mexicanos tenemos aparentemente una mayor exposición a la enfermedad. ¿Qué hay sobre hígado graso y síndrome metabólico? Es el factor de riesgo más importante, diferentes autores lo estiman entre 4 y 11 veces, un riesgo mayor. Sabemos que a mayor número de componentes del síndrome metabólico, que saben ustedes que es la resistencia a la insulina y la diabetes mellitus, la dislipidemia, la hipertensión y la obesidad. De estos, 90% de los pacientes con hígado graso tienen cuando menos una de estas enfermedades y hasta el 30% podrían tener hasta 3 de estas enfermedades. Un hecho más o menos reciente, ha llamado la atención de muchos autores, particularmente asiáticos, porque cada vez se está observando mayor número de pacientes con hígado graso no alcohólico que no son obesos, la cual la obesidad es, por cierto, el factor, el componente de síndrome metabólico más común. Pero en Asia parece ser que esto no es una condición tan importante y cada vez se están observando más pacientes que tienen síndrome metabólico, no son obesos y tienen hígado graso no alcohólico. Este trabajo les confirma a ustedes la observación que hace este autor de cómo la prevalencia va aumentando de acuerdo al grupo etario de 30 a 39 años, es 22%, y en mayores de 70, casi el 34%. Respecto al grupo étnico, les comentaba a ustedes, este es un trabajo que ya tiene muchos años, pero creo que es bastante ilustrativo en cuanto al mayor riesgo que tiene la población de origen mexicano. Es un trabajo que se hizo en los Estados Unidos y ellos incluyen pacientes obesos, afroamericanos, méxico-americanos, anglosajones y algunos otros asiáticos por ahí. Lo que ellos encuentran es que el 63% de esta muestra pertenecen al grupo de afroamericanos, apenas un 23% de origen latino o mexicanos predominantemente. Pero cuando a estos mismos subgrupos les investigan la prevalencia de hígado graso no alcohólico, ellos encuentran en el grupo de origen mexicano un 41% con hígado graso no alcohólico contra 9% apenas del grupo de afroamericanos. ¿Qué quiere decir esto? Que los afroamericanos tienen más obesidad, aunque no tienen tanto hígado graso, como los de origen mexicano. Es posible que este hecho o una de las causas que lo puede explicar es la predisposición genética. Sabemos que este polimorfismo que se ha asociado claramente con el hígado graso no alcohólico es mucho más prevalente en la población mexicana. Este otro trabajo también confirma estos hallazgos. Son 400 voluntarios, 54 años en edad promedio, se incluyeron caucásicos, hispanos y afroamericanos. Y ellos observan otra vez que el grupo de hispanos es el que tiene la mayor prevalencia de hígado graso no alcohólico. ¿Cuáles son las enfermedades que se han asociado más al hígado graso no alcohólico? Bueno, las tienen aquí, ya les mencioné, componentes del síndrome metabólico, la cirrosis y el hepatocarcinoma. Enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal, adenocarcinoma de colon y algunas otras que brevemente les voy a mencionar. Respecto del síndrome metabólico, el riesgo de hígado graso en obesos es muy variable según diferentes autores, pero puede llegar hasta el 93% de los casos. El riesgo en diabéticos es un poco menor, entre el 30 y el 50%, y en aquellos que tienen dislipidemia podría ser hasta arriba del 90%. En este meta-análisis se encontró una prevalencia de síndrome metabólico en pacientes con hígado graso entre 42.5% y para esteatopatitis no alcohólica. Este es el meta-análisis que les mencioné al principio, el del doctor John Nussi, donde se revisaron los expedientes de poco más de 8 millones de personas. ¿Qué es lo que encontraron ellos? Dislipidemia, 69% de los pacientes con hígado graso y prevalente en el 72% de aquellos que ya tenían esteatopatitis no alcohólica. Obesidad 51 y 89 para esteatopatitis no alcohólica, hipertensión arterial y diabetes mellitus, en un porcentaje poco menor. No voy a abundar mucho en esta asociación, pero sí quiero mencionarles que la primera causa de muerte en los pacientes con esteatopatitis no alcohólica es la enfermedad cardiovascular. Esto es, los pacientes con hígado graso no fallecen en primera instancia por hepatopatía, sino por enfermedad cardiovascular. Sabemos ahora que el hígado graso es un factor de riesgo independiente para la aterosclerosis coronaria y esto se explica por algunos mecanismos que aquí les menciono. Se asocia con alteraciones del metabolismo del miocardio, se asocia con arritmias cardíacas y se asocia también con esclerosis valvular. En cuanto a insuficiencia renal, hay una asociación clara, no sabemos a la fecha si esto realmente es causa-efecto, pero la asociación es clara. Es posible que esto se deba, que comparten los mismos factores de riesgo como diabetes, hipertensión y la resistencia a la insulina. Cada vez vemos más pacientes con hígado graso que tienen insuficiencia renal crónica. La prevalencia, de acuerdo a este autor, de insuficiencia renal en hígado graso no alcohólico puede variar entre el 20 y el 50% de los casos. A partir de que la mayoría de los pacientes con hígado graso no alcohólico tienen obesidad y estimando que la obesidad es un estado inflamatorio sistémico, se ha propuesto la tesis de que el hígado graso, la obesidad, van a favorecer o a condicionar el desarrollo de neoplasias a diferentes niveles. Uno de ellos, de los más comunes, es el adenocarcinoma en colon y es posible que esto se deba a que hay un aumento de leptina en el hígado graso y coincidentalmente también en pacientes con adenocarcinoma de colon se ha encontrado niveles elevados de este agente, la leptina. La prevalencia, pues aparentemente está en aumento, tanto para lesiones benignas como para lesiones malignas. Hay algunas otras patologías que se han asociado, solamente se las voy a mencionar, es el ovario poliquístico, la acantosis nigricans, particularmente en jóvenes y en niños, osteoporosis, hipotiroidismo y recientemente también se ha invocado a la apnea obstructiva del sueño. Respecto a la mortalidad del paciente con hígado graso no alcohólico, hasta un 30% pueden evolucionar a esteato hepatitis no alcohólica y de estos un porcentaje menor desarrolla cirrosis hepática y hepatocarcinoma. La principal causa de muerte, como les he comentado, es la enfermedad cardiovascular. En segundo lugar, las neoplasias y en tercer lugar, la enfermedad hepática. Está el número de casos que se calcula que en pocos años el hígado graso será la primera causa de muerte por enfermedad hepática. La mortalidad a 10 años en pacientes con osteoporosis no alcohólica y fibrosis avanzada es del 10%. Respecto de este punto, que se prevé que en poco tiempo sea ya una de las primeras causas o la primera causa de enfermedad hepática, esto va de la mano también con el aumento de trasplantes hepáticos provocados o secundarios a hígado graso no alcohólico. Un tema también muy importante al cual desafortunadamente no se le da mucha importancia porque realmente hay muy pocos trabajos en la bibliografía, es el de los costos de la enfermedad. Este es un trabajo en Estados Unidos, casi 30 mil pacientes seguidos durante 5 años. Ellos observan que entre el 2005 y el 2010 el número total de consultas por esta causa aumentó de 3 mil 500 a 6 mil 600. El costo por paciente aumentó del 2005 de 2 mil 624 a más de 3 mil 600 dólares. Se demuestra también que progresivamente se va deteriorando la calidad de vida de estos pacientes y que la tendencia sigue siendo a la alza en tanto no tomemos algunas medidas preventivas. Estas cifras son impresionantes, yo la verdad no alcanzo a imaginarlas pero es lo que está reportado en esta revisión que se hizo. Los costos son en miles de millones. En este caso para los Estados Unidos en dólares costo total de la enfermedad 292 mil casi 293 mil millones de dólares en un año solamente. Para Alemania, Francia e Italia en euros aquí tienen ustedes la cifra 56 mil dólares 75 mil millones de dólares 56 mil millones de dólares y en Reino Unido en libras esterlinas. De tal forma que estamos prácticamente ante un hoyo negro que está absorbiendo una gran cantidad de recursos económicos aún de las economías más potentes y seguramente en pocos años no habrá ninguna de ellas será capaz de soportar el gasto que representan estos enfermos. ¿Qué hay a futuro? Bueno, el futuro no es muy alentador. Esta es una tabla que seguramente muchos de ustedes conocen, el grupo del doctor Naum Méndez Sánchez, donde ellos hacen una estimación hasta el año 2050 de las diferentes hepatopatías en nuestro país. El color más oscuro corresponde al alcohol y es el más frecuente, pero seguido muy de cerca por el hígado graso donde vemos claramente que la tendencia es a la alza si no tomamos medidas preventivas. Y por último, las causas de trasplante hepático en los Estados Unidos. Les mencionaba yo que esto está impactando de manera definitiva, están disminuyendo el número de trasplantes por virus C, más o menos se mantienen el número de trasplantes por enfermedades relacionadas con el alcohol, pero aquellos relacionados con esteato hepatitis no alcohólica y un número importante de estas llamadas cirrosis criptogénicas que muy probablemente la mayoría de ellas estén relacionadas con hígado graso no alcohólico y que no fueron debidamente diagnosticadas. Estas son las que van claramente a la alza. Concluyo entonces recomendándoles que el hígado graso es una enfermedad que puede afectar hasta un tercio de la población mundial y aumenta con la edad. Se asocia frecuentemente con el síndrome metabólico y es más frecuente en la población mexicana. Puede evolucionar a esteato hepatitis no alcohólica y asociarse con enfermedad cardiovascular, cirrosis, hepatocarcinoma y cáncer de colon. En pacientes con esteato hepatitis no alcohólica, la primera causa de muerte es la enfermedad cardiovascular, seguida de las neoplasias y el daño hepático. El costo de atención por hígado graso y sus complicaciones es elevado y está aumentando. Y por último, los casos de hígado graso no alcohólico están aumentando en forma significativa en México, son ya la segunda causa de hepatopatía y en menos de 10 años serán la primera causa de trasplante hepático en los Estados Unidos. Muchas gracias.